buenos días corillo hoy nos levantamos en la playa la experiencia más brutal que tienes que hacer en tu vida que es la que hay corillo bienvenidos a rincón parte 2 por si se perdieron la primera parte me di un road trip de tres horas hacia el oeste de puerto rico para visitar uno de los pueblos más turísticos en puerto rico pina hizo amistad en la playa encontré un kiosco que vende mojitos el side de mi cara visitamos par de cositas turísticas le di un mega tour del airbnb que me estoy quedando al lado de la playa y vi mi primer atardecer aquí en rincón que estuvo carbón y obvio comí con cojones y hoy la aventura sigue con un día lleno de actividades y primera experiencia pero por si acaso no saben quién soy qué es la que hay mi nombre es yanji y soy china y buricua me inscribí en puerto rico y acabo de regresar a puerto rico después de vivir 15 años nueva york y actualmente estoy en la misión de descubrir los 78 municipios de puerto rico y hoy estamos en parte 2 de pueble teo número 13 tengo un día lleno de aventura vamos a empezar con para boarding snorkeling y voy a aprender a surfear un poquito estoy aquí en rincón para boards y vamos a tener una experiencia super mega cabrona excuse my french estamos con chiqui la dueña de para board en rincón para board en el snorkeling experiencia también no es mi partner ok bienvenuda a la marina siempre mira dónde quiere ir no 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 está mirando al frente pero se no quiere esto hasta el de show está mi primera vez haciendo para boarding mira qué lindo está el día hoy para el carajo no está brutal nos vemos si no lo vemos un poquito lo que pasa es que no vamos a frente chica corrillo por favor si vienen para la playa Take your garbage with you, siempre. No sean puelco. Esa fue la experiencia más brutal de mi vida. Tienen que venir la Rincón y tienen que venir la Rincón Paddleboard porque, especialmente si nunca lo has hecho, es como que 10 veces mejor. El mejor, el mejor, el mejor. Mala mía, Corillo ponen la interrupción, pero quería decirles que al fin el Janster Merge está disponible. Tenemos una Special Edition Boricua Tea en Vintage Wash. El logo dice Boricua, para que tú lo sepas. Con una frase china muy especial que significa saber en el alma de uno. Por si acaso estabas curioso o curiosa, aquí yo la tengo puesta en Medium. Y también tenemos la gorrita huepa, el mismo theme del Vintage Wash. La tenemos en negra y en beige. Y ahora, si quieren apoyar mi canal y mi contenido, ahora lo pueden hacer con el Merge. Un dólar de cada artículo que yo venda se donará a mi Rescue Huepa Satos para poder seguir rescatando los satitos de la calle de Puerto Rico porque los adoy y los quiero mucho. Ya mismo vienen las Navidades, así que cómprale un Merge y un regalito a alguien. Quiero verte con el Merge puesto. O sea, que postea una foto en las redes con el hashtag CorilloJanster y taguen Janster.co y Missed underscore Janji en Instagram para poder ver tus fotos y darle share. Pero anyway, gracias en adelantado por tu apoyo. Los quiero con cojones. Y back to our regularly scheduled program. Janji, ¿lo que hay? ¿Qué? ¿Estás lista? Ahora vamos a extremo. Vamos a hacer surfing. Vamos con Damiano a intentarle surfear. Nunca he surfeado en mi vida, pero estoy súper ready. Tenemos el sunblock puesta. Tenemos los good vibes. Vamos allá. ¡Eso! ¡Mira las olas! ¡Ay, Dios mío! Ayer venimos para acá y estaba nublado, estaba lloviendo, pero hoy el sol salió para nosotros. Relaxado. La regla número uno cuando vas a hacer el surfing, ¿verdad? Como en el paddleboard hay que ponerte en el centro de la tabla. El 80% del surfing es eso. Es remata. Un piezo al frente. Más que pueda. Un poquito más al frente. Así, muy bien. Mirando al frente ahora. Muy bien. Respira, up. Muy bien. Baja, baja, baja. All the way. All the way. All the way to the wild line. ¿Y ahora qué? Ahora, vamos para el agua. All right, vamos a surfear. Estoy un poquito nerviosa, pero tuve las best lessons that I could get. So, vamos a ver qué pasa ahora. Y ahora, vamos a ver qué pasa ahora. Y ahora, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Y hay que probarlo una vez en tu vida, mano. Surfearle otra experiencia. Te conectas con el océano. Te conectas con tu cuerpo. Y te confías en todo, que no eres tú. Lo que es raro. Porque estás surfando. Pero no estás realmente surfando. La ola, el océano, tu cuerpo, tu mente. Eso estás surfeando. Eso fue f***ing bueno. La mejor. La mejor. La mejor. La experiencia más brutal. Wow. Estoy. Reggaire agotada. Surfing is a lot of work. Mucha energía. Definitivamente lo haría solamente por ahora con gente profesional. Este, o sea que vale la pena pagar un buen instructor. Este, con una buena compañía. Para que enseñe a surfear de verdad. Y como debe ser. Y luego veo a ustedes en el baño. Cangri de los Cangri. Surfer, paddleboarding, lo que sea. Búsquenlo. Es verdad. Lo quiero. ¿Cómo lo hice? Excelente. ¿Sure? No lo digas por el video. Dilo real. No, 10 estrellas. No, ellos son bien reales. Si no lo haces bien, te lo digo. No, no, no. No sirve para nacer eso otra vez. No, muy bien, muy bien. Me pare, me pare eso. Eso es bueno. Ok. Me estoy poniendo los pantalones porque vamos a ir a comer ahora. Pero después de una mañana súper brutal. Que mira, hoy el clima estuvo perfecto y lo hicimos todito. Que me estaba diciendo Damiano que it's rare that you get the perfect conditions to do all three. So, el universo está con nosotros hoy. Vamos a comernos algo súper, súper rico. Lo más rico y lo más saludable que se puede comer después de surfing. Es fresh pokeballs aquí en Sana Farm to Table. Así que, ven. Dilo, el menú se ve brutal. Este sitio está tan, tan chulo. Sangría de hibiscus y tenemos sangría de palcha. Salud para mí. How do I, no. Necesito un sorbeto. Like, two straws into one mouth. Mm-hmm. No es súper dulce. El hibiscus es como que un poquito tart. A par de palcha. Ah, you can't go wrong con palcha. Solo summer rolls. Tiene, pues, remolacha, zanahoria, cabbage. Cabbage. Hojas orgánicas. Tiene cucumber. This is too pretty to eat. Literal. ¿Tú puedes ver esto? Peanut sauce. De seguro. Con provecho. Mm. No soy vegetariana. Pero. This is so satisfying. La combinación de los vegetales con el peanut sauce. Es, this is everything. Mm. Cinco de cinco platanos. Healthy, fresh. Mío. Para mí. Gracias. Te voy a decir algo. Todo lo que tuve aquí, en este plato, es literalmente farm to table. Meaning, vino de la finca a la mesa. Ah, aquí está. Tenemos taquitos. Aquí está el combo completo. Te voy a ir a la mesa. Y el plato nutre con un poquito de poke. No te explicas lo que es un pokeball. Basically, un pokeball es sushi en un bowl. Tiene arroz. Tiene pescado crudo. Y los toppings a tu gusto. Y los toppings a tu gusto. Mm. Pero voy a coger un bite con todo. Esto está tan fricking rico. Y el pescado está tan, y tan, y tan fresco. Hands down. Cinco de cinco platanos. Perfectamente balanceado. El pescado es súper fresco. Ahora, a probar el taco de Wahoo. Oh, yes. Tú sabes que va a ser un taco bueno. Si ellos grillen la tortilla. Yo odio cuando me dan un taco y no calientan la tortilla. Mm. El pescado está cocinado perfectamente. Tiene todos los vegetales que lo complementan súper brutal. Pero, wow. Mi gente, esto es la que hay. Yo puedo comer esto todos los días. Vamos a terminar con unos postrecitos. Aquí abajo tiene como que un cross de nueces y de dates. No sé si dice dates. Vamos a empezar con el de parcha. Esto se ve tan rico. Ok, huelo canelita. Ah, ella me dijo que tenía como que zanahoria, cinnamon, y tiene el topping de parcha. ¿Es vegan? Creo que es vegan. Qué rico. Vamos a perder Nutella. Esto está más thick. That is the perfect bite. La Nutella que ellos hacen, ellos lo hacen aquí con nueces. Homemade Nutella. No es Nutella de Nutella. Me llevo el traguito to go, pero, mano, la comida más rica que he tenido aquí. Y la cosa es que como que la comida es tan y tan buena y tan limpia, que aunque me di unas alteras, no me siento que tengo unas alteras. I don't feel sluggish, I don't feel tired. Si vienen par Rincón, tienen que pasar por aquí y probar esta comida. I need to go take a nap. Después de todas estas aventuras que me di esta mañana. Hola, hey, no. Hola, mamá. Hola. ¿Estás jugando? 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 Hola, honey. Bueno, como que si un paddle boarding por el día no fuera suficiente, aquí en Rincón Paddle Boarding ofrecen algo. Aquí ofrecen un sunset paddle board, que mira el atardecer, que brutal se ve. Y me voy con Chiqui. Para un sunset paddle board. ¡Uh, mira este atardecer! ¡Oh, mira este atardecer! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No sé si está en tu mente ¿Van a quedarse? 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 No me puedes ver porque se fue la luz Estamos sin luz aquí en Rincón Pero nada, como quiera se goza No hay luz, pero sí hay vida Ok, este Airbnb Literal es la que hay, se fue la luz O sea que todo el rincón no hay luz Pero nosotros tenemos Una planta aquí, o sea que tenemos luz Romano, esa experiencia con Rincón Paddleboarding El Sunset Paddleboarding Fue una cosa fuera de este mundo Y ahora a comer de nuevo Paré en Castro Park 1.15 para ver que tenían Básicamente un food truck park con variedad de comida Nos vamos en Voice Over porque Losados tienen música en vivo Y bueno, va a poder escuchar un carbón La primera parada fue en la barra, obvio Y me di un mojito de la casa que estaba lleno de fruta Y estaba riquísimo Wow, ahora va Lo más importante Segunda parada fue para una cenita Fue en Platano Loco Que pedí un plato súper típico Con arroz con habichuelas Carne frita, maduro Y ahí me quemé bien brutal Porque soy una desesperada con la comida Pero estuvo riquísima Y la comida, creo yo, literal Nunca falla para, tú sabes Calentarte el alma Y ahora, para la real razón Por la cual yo vine para acá Es para Do not just eat one You know Do not, donut, 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 just eat one Get it Anyway, son mini donuts Hechas frescas al momento Con topping a tu gusto Yo pedí el más popular de ellos Que eran donitas con nutella y fresa Y también unos sandwichitos de donuts con mantecado Y le pedí un trisor En una de queso y guayaba Y en la otra Le eché nutella y mani Pero mi favorito fue el de queso y guayaba Mi gente, les digo que yo tengo un mega sweet tooth De los mega sweet tooth O sea que esto me fascinó Y literalmente estuvo riquísimo Nada mejor que unas donitas recién hechas Y un mantecadito frío Y unos toppings súper ricos En verdad que me encantó, me encantó Les dejo el link a todo lo que han visto De las alteras que me di hoy Abajo en el description box Pero te digo, mi gente Que se lo tienen que chequear Porque está riquísimo Cinco de cinco plátanos Literal Escucha eso Bueno Corillo Hasta que llegamos a mi última hora aquí en Rincón La realidad es que Rincón Es un pueblo hermoso y bello Ya entiendo cuál es la obsesión que la gente tiene con Rincón En verdad que este pueblo tiene como que magia Lo más que me gusta de Rincón es que Es súper chiquito Es un pueblo súper íntimo Súper chiquito Todo es súper local O sea que todos los restaurantes son local businesses La gente aquí son tan y tan a fuego Y tan amables Y me encanta que hay tanta variedad de gente aquí Vine esta mañana a la playa con Peanuts Para disfrutar de la última horita aquí En la playa Vamos No me quiero ir Pero me tengo que ir Me tengo que ir Gracias a todos los small businesses Que nos dieron la oportunidad este fin de semana De tener la experiencia de sus servicios Y de su producto Voy a dejar ustedes el link de todo en el description box Tienen que ir y tienen que apoyarlos Porque son una gente maravillosa Qué fin de semana más brutal Esto tiene que ser uno de mis pueblos más favoritos Aquí en Puerto Rico so far Y espero que hayan disfrutado todo lo que compartí con ustedes Y si vienen para acá y apoyan estos sitios que fuimos Dile que eres un youngster Y que vienes a apoyarlo No te olvides que te quiero con cojones Y te veré en mis próximos